Mi nombre es Jorge Bastías Opaso y soy experto en venta directa en el World Marketing. Y te estoy invitando para este martes 11 a las 19.30 horas en el Centro Cultural de la Municipalidad de Coronel Dorrego a participar de la conferencia Ventas en el Siglo XXI. En esta conferencia abordaremos temas como cómo usar las nuevas tecnologías, cómo fidelizar clientes, cómo generar nuevos nichos de negocio y por sobre todo cómo insertar nuestros productos en este difícil esquema de comercialización moderna. Te esperamos.